Hoy nos sumamos también a la campaña de la Asociación Americana del Corazón, vístete de rojo por las mujeres. Y lo hacemos para recordar que debemos ser conscientes y prevenir las enfermedades cardiovasculares. Estas enfermedades son el asesino número uno de las mujeres y las hispanas son más propensas a sufrirlas temprano. Así que, por favor, contrólese la presión, conozca sus antecedentes familiares, eso es muy importante, hable con su médico y siga los consejos de la página de Go Red for Women.